Bueno, muy bien, esta noche nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Paola, muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Ministro, ¿cómo le fue en Davos? Muy bien, tuvimos una agenda muy intensa. Paola, pues, hace como presidente, pues, cuando uno viaja, la agenda es muy fuerte. Desafortunadamente no hubo mucho tiempo para estar en las conferencias y oír, pues, lo que está pasando en las últimas elecciones del mundo. Pero sostuvimos más de 30 citas bilaterales con jefes de Estado, pero ante todo con potenciales inversionistas con muy buenos resultados. Y íbamos viendo que las cosas se materializan. Por ejemplo, las citas del año pasado en Davos, pues, ya esta vez logramos concretar dos inversiones puntuales. Una de Avon, la compañía de cosméticos y productos de cuidado personal por un centro logístico en Guardia, Antioquia, además de 40 millones de dólares. Y otra de una compañía coreana llamada HK, que ya ha comprado tres pozos petroleros en Colombia y está, pues, buscando hacer más inversiones en petróleos y en petroquímica. Y en esta ocasión, en Davos, ¿cuáles compañías vio con mucho interés en Colombia? Pues, le cuento algunos casos interesantes. Estuvimos con mucha compañía de la India en esta oportunidad. Nos reunimos con una compañía llamada Jubilant, que tiene una producción de biocombustibles que equivale más o menos a un tercio de la producción colombiana total. Una sola compañía hace eso, que está mirando Colombia, está mirando posibilidades en biocombustibles, está mirando posibilidades en minería. Nos reunimos con la compañía Esar, también de la India, está mirando como compra un call center en Colombia y para crecerlo, pues, tiene una presencia en América Latina. ¿Pero quieren adquirir a alguien acá? Sí, ellos están en el campo este, que es nuevo, de lo que es lo que va en BPO, o Business Process Outsourcing, o en español le decimos servicios de negocios tercerizados a larga distancia, ¿no? Y ellos, pues, quieren invertir, pero no quieren arrancar de ceros, quieren comprar a alguien grande y llevarlo, pues, a un siguiente nivel de desarrollo. Estuvimos con la compañía Jempact, también del mismo sector, de la India, muy interesados. Vuelven a Colombia ahora para el Foro Económico Mundial, que además, pues, vale la pena recordarlo. La versión latinoamericana del Foro Económico Mundial de Davos se va a realizar en Cartagena el 6 y 8 de abril de este año, ¿no? Sí, correcto, muy importante, además. Sí, pues, estamos muy contentos, además, porque la calidad de la gente que viene, pues, es excepcional. Ahí estaban en Davos el señor Bill Gates y, pues, la gente más pesada, como es costumbre. ¿Lo ves bien? ¿No? Yo no sé, ahí estamos, hay algunos que se han inscrito ya, otros que están en proceso de, vamos a ver, porque, obviamente, una cosa es el Foro Económico Mundial global, digamoslo así, y otra cosa, pues, el Foro a nivel América Latina. Pero yo creo que va a haber una muy buena asistencia para... Sí, de un buen ambiente para este Foro Económico en Cartagena. Sí, yo lo sentí así, aprovechamos también esta ida del presidente Uribe, por supuesto, para promoverlo, pero veo uno que hay interés de jugadores grandes, pues, de venir a Colombia a explorar. Me reuní con el señor David Rubinstein del grupo Carline, pues, un fondo sumamente importante, también se comprometió a venir a Colombia este año. Entonces, pues, poco a poco vamos subiendo el reconocimiento, digamos, de Colombia, y, obviamente, estas cosas no son negocios de un día para otro, pero son relaciones que pudiésemos construir y que, anteriormente, pero la credibilidad para atraer a este tipo de personajes, pues, no la teníamos. Bueno, días antes había estado usted en la Feria de Turismo Internacional, en Fitur. Sí. ¿Cómo le fue? Muy bien, Paola, tuvimos un gran año al turismo en Colombia. Imagínate que, justamente, cuando estaba en Madrid, la Organización Mundial del Turismo, que es la OMT, radicada en Madrid, anunció las cifras finales de turismo en el mundo, y el turismo cayó un 4% en el año 2009. Y, también, justo por esos días, el DAS publicó las cifras finales de turismo en Colombia, y Colombia creció un 10.7%. O sea, que es bien interesante ver que, mientras el mundo cae un 4%, Colombia, que es un destino nuevo, que es un destino, pues, que está por descubrir, crece casi un 11%, y en la temporada de vacaciones de diciembre de 2009, comparado con diciembre de 2008, crecimos un 28%, imagínate. ¿Y este momento qué se debe? ¿Es un turismo más de negocios o de qué? Yo creo que, a varias cosas. Uno, pues, el ser un destino nuevo, un destino que no se ha explotado mucho, que es novedoso para la mayoría de la gente, que, ciertamente, se ha encontrado por fuera, pues, del mercado hace unos pocos años, y también el turismo de cruceros, que ha crecido de una manera dramática. Ministro, ya que hablamos de Fitur, ya que hablamos del Foro Económico Mundial, bueno, se viene otra feria muy importante, Expo Shanghai. ¿Vamos a tener presencia allí? Sí, 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 vamos. Tenemos un comisario, el embajador Gustavo Gaviria, que va a dirigir el stand de Colombia. Allá es una feria muy particular, es una feria muy larga, es una feria, pues, que dura casi seis meses, donde los países, pues, llevan lo mejor que tienen para mostrar, y Colombia va a estar presente con una presencia muy, muy, muy buena, y tuvimos la fortuna de ser uno de los stands que queda al lado del stand de Estados Unidos, por coincidente, pues, es un área de alto tráfico y lo cual nos conviene muchísimo. Bueno, la coincidencia es muy favorable, ¿no? Claro, ¿no? Que nos cayó de perlas, porque el perro queda para dar un rincón y hacer semejante inversión, y que nadie le llegue al stand terrible. Ministro, bueno, en esos días los colombianos oímos que Estados Unidos recortó la ayuda para el Plan Colombia, y estamos pendientes también del TLC con ese país. ¿Qué vamos a hacer con los Estados Unidos? Bueno, con Estados Unidos, pues, el filo del Plan Colombia, en efecto, hay un recorte. No es un recorte dramático, pues, un recorte, lo han explicado como parte de su ajuste presupuestal, por supuesto, pues, eso no nos complace mucho, pero creo que no es tan dramático como se ha visto. Por otra parte, el TLC con un nuevo aire, sinceramente no esperábamos que el presidente Obama mencionara con nombre propio a Colombia, y, por supuesto, a Perú, perdón, a Panamá y a Corea, pero, pues, lo hizo en su discurso más importante, ¿no? Porque el discurso del Estado de la Unión, pues, es el discurso que él le da a la nación como el reporte, ¿no? A la nación de cómo están, y él dijo que Estados Unidos debería duplicar sus exportaciones en los próximos cinco años, y que para hacer eso es necesario trabajar tanto a nivel multilateral en la ronda de Doha de la ONC, que también es una gran noticia, y a la vez, pues, a nivel binateral, los TLC con Corea, Panamá y Colombia. Creo que la primera es que hace una mención tan específica, ¿no? Porque hubiera podido decir, bueno, hay que exportar y hay que apoyar los tratados comerciales, pero realmente, pues, fue muy puntual y específico, para nosotros es un buen indicio, una buena señal, pero tampoco hay que leer demasiado, tampoco hay que decir, bueno, ahora sí, ya está aprobado. Sí, no, no, hay que darle importancia, por supuesto, pero tampoco, pues, es una victoria definitiva ya del paso del TLC, pero es un buen indicio, por supuesto. Entonces, ministro, aquí les dicen que por ser este año electoral en los Estados Unidos se complica más la cosa, o sea, que jamás se ha aprobado un acuerdo de libre comercio en un año electoral como este, en donde se renueva el Congreso. Más bien nos olvidamos, al menos, por este 2010 del TLC. Paola, pues, yo hace un par de semanas me han entrevistado, me han preguntado por el TLC, y les dije, mire, yo veo una cosa muy difícil, claro, muy difícil, porque no veo que la política comercial de Estados Unidos se esté moviendo, no solamente con Colombia, sino que no veo que se mueva a ningún nivel, y, por otro lado, la señora electoral, como tú lo has dicho, pues, que no facilita las cosas. Entonces, yo ya como que tenía, ya había hecho como la, ya resignado, pues, a pensar que este año, pues, probablemente no se iba a dar el TLC, pero lo que pasó la semana pasada nos da un nuevo aliento, nos da una luz, y, pues, le permitió pensar que, de pronto, todavía había posibilidad en 2010. Ministro, también hay quienes sostienen que, que, bueno, supongamos que el Presidente Obama se dé la pela de tratar de jalar que el Congreso vote este TLC, o los acuerdos de libre comercio que están pendientes, y esas personas dicen, bueno, o se la juega por el más difícil que es Corea, o por el más fácil que es Panamá, pero, ¿por qué por Colombia, que es como de Sandwich, que no es ni tan difícil ni tan fácil? No, yo creo que Colombia entraría ahí en el paquete. Yo creo que tuvimos el primero de los tres en firmar con Estados Unidos, somos, pues, un aliado muy importante para Estados Unidos en el hemisferio. Yo no vería que nos van a dejar atrás, pensaría que, que si acaso, de pronto, puedan mandar Panamá adelante, como algo que sea un poco más chico, un poco más fácil de pasar, y luego seguir a Colombia, o que fueran simultáneamente. Yo no, 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 no pensaría que nos dejen atrás, pero obviamente todo esto es especulación, ¿no? Nadie sabe, nadie sabe ciencia cierta lo que pueda pasar, o cómo lo van a hacer, en qué secuencia, pues, lo que no, pues, oye y discute, pero, a ver, la verdad, pues, todos son opiniones, ¿no? Otro tale hacia pendiente, el que tenemos con la Unión Europea,